Me desperté llorando, soñé que no volvías Que no llegaba tiempo quizás, quizá tu despedida Las lágrimas aladas, mojaban mis mejillas Mi carita empapada, los sueños, los sueños que morían Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor que me llenó de penas Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo Te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo No importarán las formas, ni la piel que te pongas Ni cuando, donde y como, ni el nombre, ni el nombre que te nombran Porque sé que estás cerca, te siento en carne viva Me desperté llorando y supe, y supe que hoy volvías Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor que me llenó de penas Te siento en el olvido, te siento en el olvido Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo Te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo Te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo Te siento en el olvido, te siento en todo el cuerpo